Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo, con bastante retraso, lo sabemos, con dos muñones. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Marcos? Pues nada, el drama continúa y el show debe de avanzar. Sí, debe de avanzar, efectivamente. Voy a poner esto un poco más así. Vale, ahí está. Que, bueno, hemos tardado, pero es como lo de siempre, por temas de tiempo, hay muchos vídeos programados y todo esto, pero no nos olvidamos de la sección, ¿eh? No nos olvidamos de la sección y ya estáis viendo ahí lo que traemos hoy. No sé, Jorge, si la segunda parte del cabal, igual tampoco es la segunda parte del cabal, ¿no? No, diríamos que es una continuación espiritual del cabal. Sí, de 1990 también de Taz Corporation, un juego que me parece, bueno, no lo sé, lo vais a ver en la sección de los arcades de mi pueblo también. Espérate un momento, porque, bueno, aunque ahora vamos a desaparecer de pantalla, porque cuando empecemos a jugarlo ahora mismo, más que nada porque no pete esto completamente entre el vídeo y todo, así que no sentiréis lo único por la voz. Nada, cuando quieras le damos, Jorge, desaparecemos y vamos ya comentando sobre el camino. Vamos allá. Penalizamos aquí y ahora veréis nuestros símbolos nada más. Efectivamente. Vamos a ver, porque yo a este juego no le he jugado a la puñetera vida, ¿eh? No jugaste. Pues es clavado y tacaba... Pues clavado, clavado. Exactamente lo mismo. Tres botones, uno de disparo, otro de lanzar la granada y otro de para rodar. Y a partir de ahí, la misma estructura, cuatro fases, o sea, cuatro pantallas por cada fase, muestro al final, se pueden destruir los decorados, como veis ahí en pantalla, coges ítems de... Además es que se parecen mogollón a las... a los puntos de mira y eso que sale en el cabal cuando coge las metralletas y eso. Vamos a meter... a diez créditos. Como que no verá mañana, porque aquí van a caer créditos con... vamos, con fuerza. Vamos a ver, un player, yo ya gasto un crédito. Ahí lo veis, la estructura en cuatro fases. A ver. Mira a ver si le puedes dar. Y aparece el botón de un player. No apareces, ¿no? Sí. Ahora, ahora. Ahí estás. Bueno, los barriles estos, lo mismo que el cabal... ¡Me jajos, tío! ¡Me ha caído! Como digo, lo mismo que el cabal, que te puedes proteger. Lógicamente se desgastan los barriles. Y la barra esa que veis ahí abajo, pues... Lo mismo que el cabal. Cuando acabes con la barra esa de FOE, pues pasas de fase, que es lo que hacemos ahora. Sí, hacen la misma animación que el cabal, que van para allá y para acá. La misma animación y no sé el sonido ese, tío. Yo hasta diría que es el mismo sonido que... Esto era como Kazcon y Konami y tal, que tenían los gráficos muy parecidos y... No sé si te acuerdas. Sí. Bueno, estos también, como veis... Bueno, se me está parando un poco el juego. Esperemos que no nos putee mucho. Efectivamente. Epa. Joder, espera que no me amaño ahora yo para saltar aquí con el... Pues no está mal, ¿eh? Está muy bien, tío. Está muy guapo. Este, nosotros aquí le dimos mucha... El puente este se puede destruir. O los dos puentes, o... Ahí, efectivamente. Ahí. Para que no... Uf. Como, como... Qué buena era la voltereta, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no me acabo de arreglar yo. Ah, vale. La voltereta la doy con el 2, claro. No la doy con el 1. O sea, con el 3. Estaba yo equivocado, ¿eh? Esa es la granada, tío. Hostia, hay acumulación en pantalla, ¿eh? Pero bueno, se puede jugar. Sí, sí, sí. Bueno, aquí... El... ¡Uepa! Ay, 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 ay. Se está parando bastante. ¡Ay, mierda! Joder, no rodee. Que de ahí como... Ahí, ahí, ahí. Y si no recuerdo mal, el jefe es un... Ahí está el... El tren. ¡Hostia! Qué chulo es el juego, tío. Bueno, epa... Es... Ah, me dio justo la granada. Mira, una vida. Cójela ahí. Es que... Son jefes muy parecidos y todos al cabo, ¿vale? A ver si te fijas. Ahora hay que darle en las ruedas. Y ahora viene por aquí. Nos aparece aquí en primer término. ¡Oh, qué maté la cacha! Bueno, pues es una vuelta de tuerca al cabal. Tiene estética también como Sunset... Como Sunset Riders y todos estos juegos. Sí, un poco ahí como... El rollete de estos steampunk que se lleva tanto ahora con los dirigibles y con... Yo qué sé. Todas estas historias de metralli. ¡Epa! ¡Hostia! Ya se empieza a complicar, ¿eh? Yo diría, tío, que estos son los típicos juegos que salen más... Más madera a dos players, ¿eh? Me da bien. No sé... Creo que jugando a uno que no se ve tanto... Tanta mandanga en pantalla, tío. A lo mejor es una percepción equivocada, ¿eh? Pero... Bueno, las puertas... ¡Epa! Las puertas estas se pueden... Hombre, de todas maneras... ¡Liquidad! Decir que como los buenos jugadores estamos jugando con... Con teclas... O sea, que no hemos tenido ganas de configurar un puto yesterday. La puta verga. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Le hemos tenido ganas de configurar el yesterday. Bueno, también decir que para el que se incorpore al canal y no haya visto esta sección, pues es pasarnos los juegos, pero a lo... O sea, porque no les hemos jugado antes o hemos perdido ya la destreza completo. Por eso se llama con dos muñones. Efectivamente, que no esperen aquí partidas de Lux. Oye, me extraña a mí, porque está bien este género, su género, yo qué sé, de disparo... Madre mía, que os vaya manera a rodar, tío. Que está bien este género y no se ha prodigado mucho, eh. Tenemos, así, según está planteado este, el Cabal, que es igual... Hay uno en Super Nintendo por ahí también de vaqueros. Sí, es como... Es muy difícil, pero está muy bien. El Wild Guns. Wild Guns se llama. Hay que probar eso, tengo que probarlo yo. Y luego, está así similar, lo que pasa es que ya incorpora temas de scroll y tal, el... El NAM 1976... Pero también es... De Neo Geo. ¡Puah! Eso es tremendo, tío. Es una barbaridad de juego. No, estos son... Estos son más... El Cabal y este, con cinco pavos puedes hacer más. En el NAM lo más seguro es que ni pases de la primera fase con cinco duros. O te llegues al jefe o algo así. De una primera partida no puedes hacer mucho, la verdad. Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos avanzando, eh. Van siete créditos. Yo continué una vez. O sea, echamos diez. No va mal. Vamos a techarnos aquí debajo, tío. No se está en topo... ¡Ay! Que se nos escapó el indio, que era el que traía las metralletas y demás. ¿Y el cerdete? ¡Eh! Que me mató, tío. Estaba aquí detrás. Cabrón. O esto no protege. Diría que sí, ¿no? Decir para la gente también que destruir los edificios no solo da punto, sino que cuenta también para la barra esta y pasar la fase, ¿vale? ¿No creéis que solo se destruyen por lo de los puntos? ¡Uy! Si no rode para allá, tío. Ahí tiene de cojones la cosecha. Bueno, tío. Joder, pero ¿qué he cogido ahí, tú? Tía, cogiste... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Estos de... De coger patrones y... ¡Ay! Me dio, tío. Creía que la iba a esquivar. Ahí está. Vamos. Pero muy asequible, ¿eh? Esto es de coger patrones y... Y de tal. Y claro, hay que darle mucha... Mucha matraca. Sí, hay que darle. Hay que darle. Luego... Pasa que son juegos, tío, que por lo menos te dejan avanzar así de primeras. Yo te digo que si juegas, llegas a jugar tú solo una partida y... 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 Hombre, no sé si, es cierto, a lo mejor pasar la primera fase, pero si por lo menos llegará al monstruo o algo así, seguro, tío. Bueno, esos panones que veis ahí son por los temas de... Del servidor, de estar grabando a la vez y toda esta mandanga, ¿vale? No, pero si... Esto, si no, iría perfectamente, en principio. Pero bueno, son asumibles. Sí, a ver, que... No vamos para una competición. Efectivamente. Desde aquí, pues rápidamente recomendar los otros canales que son, joder, como Néstor con 5 duros, Marcos Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Que también decir que la gente de Néstor ha hecho un... Néstor y amigos que no recordarán los nombres, han hecho un podcast que se llama El Retrovisor, que está muy bien. Para el que lo quiera oír, que son juegos... Cada uno elige un juego y luego le van, pero desgranando, a conciencia. El primer capítulo ha sido Final Fight y es, vamos, explican el juego cabo a rabo. Para el que lo quiera oír. ¿Cómo aguantan estos tíos, eh? Los de azul, tío. Ahí está. Ahí está. Es muy grande el canal de Néstor Acebo, es uno de los que podéis consultar. Marcos Martín, tenéis a Salgononindu, Amaskamán... Efectivamente. Ellos son jugadores potentes. Y ahí podéis ver cómo se pasan máquinas con 5 duros y en algún caso hasta sin perder vida. Eso ya me... ¡Epa! ¡Uf! ¡Uf! Porque aquí muchas veces los que éramos malos jugando a las máquinas recreativas, como yo, pues decías... En su época lo jugué, pero a lo mejor solo veías un nivel, porque cuando te mataban, si continuabas, muchas veces cogías y decidías jugar desde el principio. Porque si continuabas, pues a lo mejor perdías la vida en cero coma y no le sacabas rentabilidad al dinero. Eso era pasta casi perdida con seguro. Pero... Continuar, tío... ¡Uf! Continuar... Yo era esa teoría tuya, ¿eh? De empezar desde el principio y saber que por lo menos iba a poder llegar algo más. Una pregunta, Marcos. Tú has hecho la cagada, yo creo que lo habremos hecho todos, de haber jugado a alguien más mayor que tú, alguien mejor que tú. Dejar la máquina y continuar donde lo ha dejado él. No lo recuerdo ahora, pero no me extrañaría, tío. Yo sí que lo hice la primera vez y dije, joder, este tío, ¿por qué no continúa? Siempre juega otra vez desde el principio. Claro, cuando he hecho yo los 25 pavos y duré dos segundos, pues me di cuenta del truquillo, claro. ¡Ah! Otra vez que volví a palmar, tío. Sí, claro. La gente, lo que se destilaba en la época era maximizar lo máximo la pasta. Claro. Que no estaba la cosa. Joder, chaval. Aquí es que ni sé otra vez que palme. A continuar. ¿Ves? Ay, el aguilucho, tío, sí, sí. Esta máquina, aquí se la ventilaban, ¿eh? Joder. Aquí lo bueno es que puedes como matar los disparos de los... De los bichos. Coge ahí, si quieres. ¡Uf! Tengo, tengo, tengo metralleta potente. Ay, ay, ay. Vamos a por el... Ah, como le disparas a él. ¡Uy! Los pollos estos no los veía, tío. Me cago en los pollos de Cristo. No me daba cuenta. Estaban el aguilucho dándole manera, tío, y no veían los... Los pollos, tío. Bueno, la 4-1, ¿no? No recuerdo cuántas fases son, pero deben de ser así, parecido también al cabalero. Mejor una fase más, 5, por ahí. No, no, pero... No recuerdo que fuera mucho mejor. Un juego... Y yo creo que este juego, si le das matraca... Yo no te digo que con 5 duros, porque ellos son muy inútil, pero... Yo qué sé, con 20 duros yo creo que sí que es pasable, ¿no, Marcos? Sí, pues... Date cuenta... Que ahora mismo... Joder, es complicado hablar a la vez que te están masacrando aquí a bloque, ¿eh? Date cuenta que... Mira, ahí tenemos metralleta... Dale, mata, Kai, dale, mata, Kai. Hostia puta, joder. Los ítems fundamentales. Que decían que hemos echado 10 créditos y nos queda un crédito todavía. Que, hombre... Sí, 10 créditos, pues mil pelillas, hombre. No, mil pelas no es... ¿Cuánto? 5, 10. O sea, cada 4 créditos 20 duros, ¿no? Cada 4... Ah, sí, es verdad. Claro, 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 eso... En la época más moderna, sí. El Virtua Striker y todos esos ya... Ahí sí que te sale a ver... ¡Ah, 20 duros por partido! ¡No! Bueno, no sé ni cómo salir de esto. Esta fase no se parece a esa del cabal a la segunda cuando aparece el submarino. Efectivamente. No es una copia en el sentido de que es la misma empresa, ¿vale? Esto ya si fuera de otra empresa ya habría... ¡Ah, me mataron! Habría que ya sospechar muy mucho y decir, uff, aquí ya algo no va mal. Pero bueno, esto es la... Sí, igual se lo tomaron como una segunda parte o... No lo sé, tío. Pero de esta, por ejemplo, la de Cabal tuvimos conversión a... A un montón de máquinas y de esta, sin embargo, pues... Pues no, yo no vi ninguna, vamos, ninguna conversión de esta. Uff, me mataron. Pues que yo sepa, tío, tampoco. No lo sé si... A lo mejor que la pueda ver en la... Yo no sé, en alguna consola de estas tipo... PCG o alguna paranoia de estas, pero... Y ahora mismo, en ordenadores y eso... Me va a dar a mí que no, ¿eh? ¡Oh! Me quemé. Uff. Ya nos quedamos sin créditos. Sin créditos, sí. Que tendremos que echar alguno más, pero bueno, que veis que no... No es una barbaridad como otras veces que jugamos y no se sabe ni las veces que apretamos ahí al continúe. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a echar, por si acaso, otros dos créditos. Van 12. A ver si esta vez conseguimos llevar la cuenta más o menos. Está G4-4. Esto yo creo que se puede mentirar la parte de... Eh, muñeco. No, no me acuerdo, tío. ¡Uf! ¡Ay! Me mató... Perroñero. Tengo que continuar. Joder. Muchas veces estás fijando, a lo mejor, al fondo y te salen en primer plano... La máquina del vaquero y el indio. Era conocida aquí. Eso de Blue Bros y... ¿Has visto que salta? Nah, ya la tercera ya no me poseo. Ah, sí me poseo. Ahí la culebra, la culebra. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. ¡Uf! Es que tira ahí, eso. No sé, tío. Como huevos o qué cojones es eso, tío. Unas burbujas de... ¡Ay! Una vida ahí. ¡Uf! Tío, yo a veces no sé ni muy bien cómo... Llevan... ¡Ah! ...20.000 años, tío. Y no hay más... Ya no tengo ni bombas. Dinamita, en este caso. Dinamita para los pollos. No hay un grupo musical. Ey, Dinamita para los pollos. Oye, decir que este juego, al contrario de lo que nos pasaba con Kabbalah aquí, cuando lo jugué yo, que lo jugábamos con dos botones y el de la granada, que siempre lo cuento y lo contaré otra vez en los arcades de mi pueblo, o sea, algún despistado, que tirábamos la granada con el botón de un player, claro, que qué remedio. Y jugábamos en el cooperativo de la época, un tío solo para lanzar granadas, cuando lo pedía el que jugaba. Claro, eso es... Este sí que podemos jugarlo con tres. ¡Ah! Eso es Steve Fighter con... con dos botones y... con tres botones que me diga y demás. Y con solo... o dos patadas y un puño, o tres patadas. Eso, vamos. Es que esas cosas, tío, solo pasaban en la época. Cómo nos engañaban, ¿eh? Y te creías lo peor de todo es que a lo mejor veías un... un Street Fighter o... Oye, ¿dónde cojones sale ese como ese Boomerant, tío? Va recorriendo la pantalla y nos jode siempre. Echai dinero. Otro seis cre... ¡Eh! ¡Túdito! Oye, el Boomerant, tío, no te libras, ¿eh? Tío, esto es una jodienda brutal, ¿eh? Ahí va el Boomerant, de los cojones. Esto se está poniendo ya... Uf, sí, sí. Ahora sale aquí, en pantalla. Sí. Pero posiblemente estemos en la última fase, ¿eh? No recuerdo yo este juego. La cinco, sí. Que fuera... ¿Que le llegabas a pasar en la época o no? Yo este no, pero sí que había gente. El Cabal sí, pero este no. El Cabal a dobles. El Cabal... El Cabal a dobles. Zúmbale, ¿eh? También. Sí, porque llega un momento... ¡Uf! Pero este no. Y esto sí que había gente que se lo... que se lo ventilaba. Bueno, decir que estas máquinas estaban diseñadas para esto, para sacarte la pasta. Y más ni menos. Por eso los queremos un poco manquetes, pues ibas... Jugabas lo que dominabas y si te mataban en vez de continuar empezabas de nuevo y por lo menos te tirabas un par de orillas en los recreativos. Porque como irías de faquer y echarías monedas a lo tolón, muy fácilmente en cuarto de hora te podías quedar sin un puto duro. Que a mí me ha pasado. Vamos, a mí me pasó su día de llegar y decir una sala máquina y decir ya ve como el mundo con seiscientas pelas y al corte de hora ir con un colega mirarnos a la calle y decir ¿qué hacemos ahora? Que la p*** pago. Yo con los tíos estos y primero tengo que cuidar... Joder... Palmamos los dos, tío. ¡Ay! Qué época de los recreativos, Marcos. Sí. Que nunca volverá. Eso sí, no. Eso no volverá a la p*** vida ya. Eso lo conocimos nosotros y se acabó. Y los que vengan detrás pues lo tendrán que imaginar ver en documentales... Fíjate, fíjate que la gente que no le gustan los videojuegos que no ha seguido ni con consolas ni con nada de eso de... les pones una máquina recreativa o tal y sí que te echan una partideja. Sí, porque hay mucha gente lo típico como se llevaba a lo mejor había gente que no iba a las salas o a los salones recreativos, ¿no? Pero como si las había por los bares o tal pues siempre había el típico que a lo mejor o la típica mujer que en aquella época era prácticamente imposible verlas jugar pero bueno a lo mejor había un pan o un tetris o tal y sí que a lo mejor podías ver que echaran una parte joder mira tío no hago más que bailar Bueno, aquí estamos gastando ya créditos a lo tolón o sea esto ya no es serio para nada bueno si ha sido serio alguna vez bueno por lo menos matamos estos de atrás que tiraban joder es que va esto a 200 por hora tío sí oye tío pero aquí no hay Dios quien vea nada más disparos que un juego de naves ya me mataron tío otra vez continuo voy a echar un poco más de pasta por si acaso anda mira posiblemente sea el monstruo final no te diría yo que no tío es que cuánto tiene el cabal por ahí tendrá 5 ya no tengo tendrá 5 fases por ahí no tiene más sí no tiene más y este no creo yo que tenga mucho más si no es esto ponte que hagamos una más no da a mí que tenga 10 fases ni nada por el estilo hostia estaba bien pillado uff toma y para ver si puedes meter a ver más de matar acá o sea no cojo no puedo ir a ir cojo no puedo me mato ya esto tiene que ser el del final tú mira lo que aguanta el tío eh ¿qué es eso? a ver a ver a ver ay sí 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 que me acuerdo ahora de este pavo vale ¿qué le pagas? estamos tío creo que estamos oye no bueno si al final gastamos pero no sé cuántos a ver si alguien se dio cuenta algo en los comentarios ahí está que nos diga la cuenta la cuenta vamos a poner ahí mis alma el pecador de la pradera pero vamos ya has visto que ahora se quejan de la duración de los videojuegos ¿cuánto ha durado gastando créditos a dolor? ¿cuánto de hora? no sé cuánto llevará o media hora ya forzando la máquina oye que no encuentro la ahí me cago en todo eso por cierto final bastante mejor o bastante más amplio que el de cabal que el de cabal tener en cuenta pues bueno con dos muñones Jorge pues hombre tampoco tampoco hicimos tan el hiper paquete bueno ha sido hemos hecho bastante el paquete pero bueno que se podían haber gastado más créditos nada vamos a poner la cámara si te parece para desconectar aquí ahora vamos a ver ahí juego breve breve pero intenso y y nada lo que el que no conozca a los arcades de la época que sea un suscriptor pues jovencillo esto estaba diseñado pues para sacar las monedas y yo voy a contar una pequeña anécdota que ya que tiene que ver con los recreativos y es que no sé qué vídeo vi de un compañero y decía para que vuelvan los recreativos y tal fíjate yo donde me voy a tomar el bermud ha puesto una máquina recreativa que es un mueble de hierro que no sé de dónde la habrán sacado porque tenía más mierda que el palo un gallinero yo creo que por las máquinas tragaperras le han dicho toma dejamos esta el otro día había un tío jugando al superpunk un tío de nuestra edad dejó la máquina solana y allí no se acercó ni los niños pequeños encima fui yo y le dije al tío digo oye cuánto vale cómo se maneja esto porque tiene un mame dentro porque se puede cambiar esto es de cambiar de máquina me dice el tío aprietas dos botones te sale exit no sé qué te sale el menú y eliges el juego digo bueno vale he hecho 20 duros 50 céntimos la partida que me pareció un robo para jugar un mame mierdoso elijo el juego son 80 serían 80 pesetas trasladado a pesetas de la época o sea más de dos partidas pues ¿sabes lo que me pasó? que yo juego porque le dije yo ¿dónde está el cabal? y no venía la lista digo bueno nada un snowbrows o un snowbrows digo ya no me apetece jugar más a esto aprieto de los dos botones pongo exit y se come el crédito vuelve al menú se come se come los otros 50 y da a la barra coge la consumución me dice mi chaval que lo den por el culo lo dejamos estuvimos allí un buen rato y no se acercó ni el tato a la máquina y esto quiere decir que ya son cosas que que solo nos gusta cuatro y que esto ya esto no es rentable no esto no ahora bueno alguna yo la última vez que vi que vi por aquí en un bar una máquina era precisamente bueno si quitamos estos que había de del trivial y de todo eso que te sacan la foto no sé cómo se llama el sasco a las td o no sí el desastóctil sí eso está efectivamente está abandonada yo me gustaba mucho el trivial y en unos cuantos bares de palencia queda alguna y nada vas allí y está la máquina vacía que ya está más abandonada ya pues aquí la última máquina recreativa que vi yo era una de estas como las que dices tú de mame bueno de mame no sé si con mame con otra cosa pero de poder escoger sí a lo mejor lo que fuera 30 o 40 juegos y fue la última vez que vi yo una máquina recreativa aquí en el pueblo pero claro no es recreativa tal cual porque no no es exactamente lo mismo esto ya tengo que esto era más cutre y en otro en otro bar que la vi yo que lo puso la chica del bar y y la duró un mes porque me eché yo dos partidas y aquella estaba abandonada siempre cada vez que ibas estaba vacía y la debió de tener la chica un mes y la debió de devolver porque no aunque te pregúntate antes ya de cerrar si tú llegas a ver porque aquí yo eso sí que lo vi en la época en un par de sitios solo lo vi en un par de sitios un par de bares máquinas que sí que podías escoger entre dos juegos recuerdo en una podías escoger entre siempre me equivoco y lo voy a sacar en los alcaldes de mi pueblo y veréis ahora a ver o el Puznik confundo el Puznik con el Plotin siempre bueno uno de esos dos entre ese y el ah tengo que hacer memoria tío uno como el Street Fighter pero que era podías manejar un Minotauro era de Data Ace me acuerdo podías manejar un Minotauro una Ida ese sí que me suena pero vamos era como un humano una Ida un Minotauro y tenía unos golpes muy potentes recuerdo que a lo mejor podías subir con el Minotauro subir como para arriba como si fuera Superman y caía para abajo y lo estampaba contra el suelo al tío yo no sé si en la época había máquinas a lo mejor con tres placas dentro o me estoy confundiendo con el Three Wonders de Capcom que se podían elegir los tres juegos esos uno que era Ghosts and Goblins uno que era tipo Ghosts and Goblins otro un tipo Suteran otro un tipo de Publix pero que que nada tenía que ver y que también vais a ver aquí en los arcades de mi pueblo o ya lo veis o seguro lo visteis ya cuando salga este vídeo el de tipo de Ghosts and Goblins está muy bien ese juego está muy bien era el que más triunfaba aquí con Diferent y luego en otro sitio había un de Neo Geo un Trash Rally y uno también de Neo Geo que no recuerdo ahora el nombre el que es de motos como si fuera el Hanon por decirlo así pero que es raro porque tiene como un modo historia tío entonces era una jodienda que él no echaba a nadie porque era como que podías jugar al modo historia pero claro a tiempo porque era como si fuera un RPG de motos y aquello donde vas claro te dejaba jugar un minuto o dos o lo que fuera lo que estuviera programado la máquina y ni Cristo jugábamos al Trash Rally pues ya te digo menos patatas calientes que acabas de echar aquí ni idea sin embargo he oído y ya para acabar si quieres he oído el otro día joder es que no sé no sé si es en Alicante o donde es que hay una sociedad o una como una especie de joder de club de esto de máquinas recreativas y deben de tener un local con unas cuantas y se deben de reunir los fines de semana pagan una cuota no era mucho y debe de tener pues yo que sé debe ser un local no caigo ahora si lo oí en reto entre amigos fue un muy buen podcast no lo recuerdo muy bien donde lo oí o en fase bonus o en algún lado de esos lo oí que lo dice se lo preguntaban al chico el tío recogía máquinas viejas las restauraban y pero debían de tener un local y ya te digo que se deben de reunir allí como una sala si es por ahí en Valencia un alicante por ahí si que es por ahí yo es que se me juntan como oigo todo en bucle tal y se me junta uno con otro y le preguntan y todo oye pues pases de la asociación una cuánto hay que pagar y tal y no sé qué y ya te digo y es es un buen plan porque es gente que le gusta esas máquinas tal van allí se reúnen pues echan torneos juegan y tal es una opción muy interesante claro para el que viva por esa zona que no sé dónde es me da a mí que es por Alicante o por Valencia debe de ser en algún pueblo de ahí o de Alicante o de Valencia paterna suena paterna pero esto bueno lo estoy inventando esto lo cogeis pero bueno seguro que la gente lo conoce los que nos están viendo si lo conoce si lo vuelvo a ir en los comentarios del vídeo pues lo pongo tal eso por si a alguno de esa zona le interesa pues que se ponga en contacto con ellos y hable con ellos voy ahora sí que antes antes ya de desconectar vais a permitir voy a hacer una búsqueda aquí a ver si por un casual por un casual este juego salió en alguna plataforma mamá no voy a hacer la búsqueda voy a buscar en a ver voy a buscar en movi-games algo tienen ahí en movi-games tío del cabalú del cabalú hubo para comodore para panes para panstram para spectrum muy buena versión la de spectrum hubo versiones a dolor pero de este juego nada yo es que nada cuando me dijiste esto hay una segunda parte espiritual del cabalú digo ni me suena que a lo mejor le he visto en su época le vi de pasada y dije no sé pero ni me suena es como que no no es tan famoso sí como no es tan famoso como el cabal se quedó ahí como un poco aquí no sé llegó no sé llegó tío simplemente y yo que sé es como había sufrido tanta caña el cabal pues yo no lo sé si este juego ahora mismo no se puede acceder a movi-games y no me doy cuenta de otra página que tenga así una base de datos y claro bueno aquí por la wikipedia y eso tampoco te trae si hubo conversiones ni yo no lo sé si pues nada no resolveremos si alguien lo sabe si este juego apareció aunque fuera para alguna consola de estas raras japonesas o alguna historia así pero me da a mí que lo que es Super Nintendo Mega Drive y o sea los famosetes de la época ordenadores ni de coña no creo que haya aparecido ni de coña no sé si a lo mejor es el X68000 japonés pero los ordenadores que manejábamos por aquí por occidente me da a mí que no sí porque además esta empresa Taz Corporation ¿qué más hizo? no hizo más me da a mí o me estoy metiendo aquí bueno el Taz y el Vals sí que hay alguno más pero ah sí sí coño Toki hombre Toki Toki también visitan a los arcades de mi pueblo Yu Yu Densensu que me suena mucho Blue Bros Barril Clim joder no sé vienen los nombres aquí en inglés el Kabbal Yu Yu Densensu que es el Toki ah ya decía yo que me suena es el nombre en japonés Yu Yu Densensu menor japonés que tengo cago en la puta voy a traer el currículum en Sony o sea que pegaron fuerte fuerte con Kabbal y Toki porque esto ya lo hacemos un poco más clandestino aquí veo uno que pone eh Legionary Legionar que sí y veo un vídeo y es una especie como de como de de beat'n'up pero vamos nada os quedéis con os quedéis con Toki de referencia a Taz Corporation Toki y con Kabbal y bueno que sepáis que existe este segundo seguro que más de uno lo habréis visto ya no os lo dejaréis por los comentarios y y nada Jorge despedimos aquí si te parece si 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 yo creo que hemos dado información bastante que perdone la gente pues que no ha habido muchos comentarios durante el juego pero es que estamos concentrados en ser malos jugando joder joder que manera de caer malos por todas que ensamio bueno gente pues nada un saludo a todos adiós hasta luego saludo a seconda vez Gracias por ver el video.